Con el Pechi hemos sido vecinos desde su primera época aquí en Neuquén Compartíamos un edificio de departamentos allí, creo que en la calle Chile o por allí O la escuaga y la ruta Exactamente, tuve la oportunidad de asistirlo a su primer esposo en su momento, hace muchos años atrás Y después hemos tenido relaciones personales, digamos, pero nunca, debo aclararlo No estamos hablando, no vamos a hablar específicamente del caso que atañe a la intendente Quiroga Porque no, no, creo que no corresponde y segundo que no puedo hacer precisiones sobre el caso No, no, no Bien, no, la idea Gustavo era justamente tener conocimientos básicos ¿De qué se trata la fibrosis pulmonar idiopática? Que era lo que afectaba al intendente Ok, bueno, la fibrosis pulmonar idiopática es una de las enfermedades interticiales del pulmón Esto parece ser, puede ser un poquito raro, pero voy a explicarlo en forma, lo más simple posible El pulmón en la parte más periférica, en la parte de los pulmones, donde se llama el BOFI, digamos, como uno ve el órgano convencional Es como si fuera una esponja El aire que llega a través de la tráquea y de los bronquios va a los orificios, a los alvéolos Que en ese lugar se hace el intercambio con la sangre, del oxígeno y del dióxido de carbono Bueno, las paredes de esos pequeños alvéolos serían las paredes de la esponja Las enfermedades interticiales pulmonares en general afectan a los alvéolos y en particular a las paredes de estos alvéolos Como si fueran las paredes de estas esponjas Haciéndola más gruesa por procesos de inflamación o por procesos de cicatriación, de lo que se llama fibrosis Y eso dificulta la oxigenación y por lo tanto también, en casos muy serios, la eliminación del dióxido de carbono Así que estas enfermedades interticiales del pulmón, entre ellas la fibrosis pulmonar idiopática Son enfermedades que afectan a las pequeñas paredes de los alvéolos Alterando la oxigenación y dando síntomas como fatiga muy intensa, tos y por supuesto incapacidad de hacer actividades físicas Gustavo, al pulmón en general se lo azota con la nicotina, pero en este caso no tiene relación Ok, dentro de las enfermedades interticiales del pulmón, la más frecuente es la fibrosis pulmonar idiopática Y la fibrosis pulmonar idiopática, si bien tiene una relación con el consumo de tabaco, no con la nicotina necesariamente No es un factor causal, no tiene la misma relación, no tiene el mismo peso que el hecho de, por ejemplo, cáncer de pulmón y tabaco O el hecho de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y tabaco O sea, tiene algún grado de relación, pero no es la causa principal De hecho, el término idiopática significa que no se conoce en claro cuáles son las causas que lo produce Hay otras enfermedades que simulan esta enfermedad como fibrosis pulmonar, pero tiene otras causas Por ejemplo, hay algunos fármacos que los pueden producir, hay algunas enfermedades reumáticas que pueden producir estas enfermedades Similar a la fibrosis pulmonar idiopática, pero son distintas porque tienen una causa Y por lo tanto, otro tratamiento ¿Y en estos casos son enfermedades reversibles, tratables? Lamentablemente la fibrosis pulmonar idiopática no es una enfermedad reversible Es citratable En estos últimos 10 años han aparecido dos fármacos y están por aparecer otros nuevos Que afectan los procesos de fibrosis La fibrosis es el mecanismo de cicatrización después de una inflamación Cuando esta fibrosis se produce en tejidos nobles que no se pueden curar de otra manera más que de la fibrosis Alteran el funcionamiento de estos órganos Lo que estamos tratando es darles medicamentos que son antifibróticos Que impiden la evolución de la inflamación o de la alteración que se produce de la fibrosis Estos dos medicamentos nuevos que han aparecido son efectivos para evitar el deterioro de la función pulmonar Y retrasan las complicaciones y la mortalidad Pero la verdad es que hoy en día no tenemos cura Excepto si tenemos la posibilidad de que los pacientes lleguen a tiempo Y sean candidatos para hacer un trasplante de pulmón Se los pueda poner en lista y alcancen a hacer un trasplante de pulmón Que son varias etapas difíciles de alcanzar para la gran mayoría de los pacientes Estamos hablando con el neumonólogo Gustavo Savert Y estamos hablando generalidades No estamos hablando específicamente de la afección que sufría el intendente Quiroga Sino que estamos hablando generalidades Gustavo, ¿hay alguna raíz que pueda venir de los antecedentes de las personas que terminan sufriendo esta enfermedad? Bueno, mira, esa enfermedad es una enfermedad rara, poco frecuente De hecho, se están haciendo en el mundo distintos registros para tratar de entender mejor esta enfermedad Uno de los más importantes está aquí en Latinoamérica Tiene una base de datos de una gran cantidad de cientos de pacientes, te diría yo Hoy en día, como se llama idiopática, no hay una causa directa Pero sí hay factores que podrían estar condicionando Por ejemplo, hay algunas raras familias que pueden presentar alguna tendencia importante De transmisión de la probabilidad de tener estas enfermedades También se conoce que hay algunas exposiciones que pueden favorecer y desarrollar estas enfermedades Algunas exposiciones no tan frecuentes Y la verdad que, como son casos tan poco frecuentes Tan, digamos, tan esporádicos en la población Es muy difícil estudiarlos con la profundidad que se pueda estudiar otras enfermedades Así que está en la evolución Déjame decirte que estas enfermedades, hasta hace poco tiempo Esta era una de las enfermedades huérfanas Que quiere decir que se le daba poca importancia, poco se podía hacer Hoy en día estamos atendiéndolas Estamos diferenciando Estamos en la ciencia respiratoria La está diferenciando mejor unas de otras Y están, digamos, evaluando su enfoque De una manera multidisciplinar Hoy en día, para atender a estos pacientes con enfermedad pulmonar y esterticial Se considera que no puede ser atendido por un solo médico Sino que tiene que ser atendido por un equipo multidisciplinario Desde el médico neumonólogo El radiólogo El anatomopatólogo Y otras especialidades Como por ejemplo la reumatología La medicina interna Deben estar atentos a la detección precoz Al diagnóstico Al diagnóstico más preciso Y eventualmente, en algunos casos Llegar a las biopsias pulmonares Para tratar de certificar O de descartar este diagnóstico Clarísimo Sí, la verdad que sí Como para tener un panorama De qué se trata esta afección Por mi parte, Gustavo Como siempre, agradecemos mucho la generosidad Para compartir este tipo de conocimiento De términos Hacerlo entendible También para nuestra audiencia Para todos los que no estamos en el tema de la medicina Claro, bueno, muchas gracias Por habernos llamado Debemos otra vez reafirmar Que los términos en los cuales nos expresamos No tienen que ver con el caso particular Que lamentablemente Llegó al fallecimiento Del intendente Quiroga Que sin duda algo ha ocurrido Porque lo hemos visto Recientemente En los medios O sea que No era un desenlace esperado De ninguna de las enfermedades Sino que Digamos Tuvo un evento súbito En las últimas horas Que lo ha llevado A este Lamentable desenlace Y que toda la comunidad Sin duda Lamenta Porque era un hombre Dedicado a su ciudad Y con sus ideales Bien puestos Y que bien defendía Así que Todos lo lamentamos